De humor así como Strato 6 Findoli Así llega un tipo de restaurante fino en el norte, por favor Buenos días, por favor, mire, aquí está la carta, ahí puede... No, pero déjeme la ver en físico, que es que yo te he acostumbrado a lo... Claro, señor, este restaurante ya está avanzado en la tecnología Ahí le paso el código QR, por favor Pero es que yo tengo un 1100 No importa, de todas maneras debe leer como sea el código QR para que usted... Haga su pedido Ahí puede revisar la carta Ay, 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 200 Que hágame un favor, ¿qué vale un agua? El agua está costando 250 mil pesos Porque es un agua traída desde el Marte Traída en un cohete ¿Desde el Marte? Desde el Marte y el Mietole No puede ser No, eso está muy caro y no el agua Es que... ¿Qué vale las pastas? Me gustaría comer esas pastas que hice aquí a la Bolognesi con cilantro y semillas de pepino encima Wow Esas pastas están costando 480 mil pesos Uy, pero ¿qué? Ay, sí ¿Y vienen solas? No, se las traigo yo Rápido, rápido No, todo está muy costoso Hágame un favor ¿Y qué vale la sopa de menuencias? Eh, la sopa de menuencias está costando 680 mil pesos No, señor Uy, no, yo no sé qué hacer ¿Usted qué me recomienda? Eh, que coma al frente porque aquí es muy costoso No, 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 no